Hola, en el programa de hoy atendimos a tu pedido y te traemos más historias de África. Un poco de la cultura y el trabajo de los niños de Benin. La radio siendo usada para predicar el Evangelio en Sudán del Sur. Y una charla con Leisa Augburger, una misionera en Togo. Esto y mucho más aquí en Misión 360. ¡Gracias por ver el video! Tú lo pediste y ahora nosotros te atendemos el pedido a través de las redes sociales. Más historias de África, un contenido que la gente le alegra y le gusta conocer cada vez más. Y comenzamos viendo la historia de Benin. Paracú es la mayor ciudad del oriente de Benin. Se encuentra en el corazón de este país africano. Con una población de 206.000 personas, posee un gran número de mercados e industrias internacionales. Aunque eso pueda parecer glamoroso, Paracú es una ciudad en crecimiento donde las personas trabajan duro para vivir. Cuando visitas Paracú, puedes saborear un delicioso plato típico llamado agú o ñame machacado. Para preparar este plato local, tendrás que descascar mandioca y cortarla en pedazos finos. Entonces, el secreto es batirla sobre el mortero hasta obtener una masa uniforme y pegajosa. No es tan fácil como se escucha. El mercado grande a Seque es el lugar a donde vas a hacer compras de productos extranjeros. Aquí existe todo tipo de mercadería que viene de países vecinos. Las subdivisiones de Paracú son regidas por un sistema trivial. El jefe de la aldea cuida del bienestar de su pueblo y se esfuerza para alcanzar el desenvolvimiento de las comunidades. Los jefes de las comunidades saben que el futuro de sus aldeas descansa sobre los hombros de los más jóvenes. Los niños aquí son muchos y existe una gran preocupación por su educación. Estos preciosos niños están llenos de potencia. A ellos es confiada la responsabilidad de un futuro mejor para sus familias y para su país. Pero, ¿cómo pueden los niños realizar tanto cuando es tan difícil obtener una educación? Un visionario jefe de aldea abrió las puertas de la comunidad. Este jefe recibió a la iglesia adventista del séptimo día para invertir en Paracú. La escuela es muy importante. Ella ayudará a nuestros hijos a desarrollar nuestra comunidad. Los niños que van a la escuela serán nuestros líderes para traer progreso a nuestro pueblo. Este jefe sabio está apasionado por darles a los niños oportunidades de vida. La construcción del edificio comenzó. Cuanto apoyo, la escuela adventista abrirá sus puertas en breve. ¿Puedes imaginarte el tremendo impacto que tendrá la escuela? Actualmente los niños de la comunidad tienen que viajar bastante lejos para asistir a la escuela. Puede ser peligroso ir a pie y los padres se preocupan por sus jóvenes. Los niños adventistas del séptimo día se beneficiarán de una escuela que será propiedad de la iglesia. Cada semana, los niños adventistas son confrontados con una decisión difícil. Otras escuelas ofrecen cursos los sábados y los niños adventistas son constantemente penalizados por su ausencia. Mis papás no tienen otras opciones que me puedan sacar de esta escuela. Yo no tengo opción, pero a mí me gusta esta escuela. Niños como este jovencito intentan mejorar su disposición en la escuela, pero puede haber una manera mucho mejor de hacer eso. Gracias a su apoyo, fue construida la primera escuela adventista en Benin, que va a educar muchas mentes brillantes en esta vida y por la eternidad. Y nuestro reportero tuvo una charla con una pareja de misioneros en Togo, país vecino de Benin. Leisa Ausburger es directora de ADRA en Togo, la agencia humanitaria de la iglesia adventista. Mira esta conversa. Así es Kevin, más una historia muy bonita, muy linda de misión. Y ahora tenemos la oportunidad de conversar con una pareja, una pareja misionera, que es nuestra invitada de hoy, Leisa Augsburger, y Jax, su esposo. Muy bienvenida, Leisa, y bonjour para usted, Jax. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Leisa, nosotros nos conocemos hace un tiempo, yo te conozco, pero quiero que las personas te conozcan. De donde vienes y así como es que tú entraste en la vida misionera, como sentiste tu llamado para este trabajo? Entonces, como dije, yo nací aquí en Brasil, mi papá es suízo, mi mamá es brasileña, y yo creci en un lugar donde hablamos portugués y francés, y eso ya ayudó mucho para poder entrar en la misión. Y yo no me recuerdo exactamente cuando yo quis ser misionera, pero tenía ese deseo. Y cuando estaba haciendo facultad, yo mandé mi currículo para todo el escritario de Adra, pediendo si hubiera alguna cosa para mí, y yo conseguí ir para Adra Guiné-Bissau, en la época, como voluntaria. Después de eso, volteé para el Brasil y trabajé en Adra aquí en Brasil, y cuando estaba trabajando, yo recibí un llamado para el Togo, porque ellos necesitaban de alguien que hablase francés y que tuviera alguna experiencia en Adra, y así yo fui para el Togo. Y nosotros te vemos aquí con una ropa típica, supongo, de Togo, ¿no? Sí. Y, bueno, cuéntame un poco sobre Togo, ¿cómo es Togo el país? ¿Cómo son las personas? ¿Cuál es la realidad de la sociedad en Togo hoy? Las personas, ellas son muy gentis, muy, muy, muy prestativas. El Togo en sí es un país en desarrollo, entonces vas a ver mucha pobreza y mucha riqueza, y una diferencia, así, muy grande. Y las personas quieren aprender, y entonces con Adra trabajamos con mujeres y con niños, y enseñamos cosas para ellas, para ellas poder ahora mejorar su vida y tener nuevas oportunidades. Entonces, ese es mi desafío, trabajar en Adra. Aquí en Brasil y en América del Sur, de manera general, no sabemos mucho de Togo, y principalmente con respecto a la iglesia adventista. ¿Cuál es la realidad de la iglesia adventista en el sentido de iglesias y también el trabajo social que hace Adra? ¿Qué tipos de proyectos se llevan a cabo en ese país? No Togo, nosotros tenemos 43 iglesias adventistas y más o menos 7 mil miembros. El Togo todo tiene 7 millones de habitantes y 7 mil miembros adventistas. La iglesia está presente hace más de 50 años. Entonces, la iglesia es muy activa, solo que no es fácil porque es un pueblo con un background animista. Entonces, no es fácil hablar de evangelio, de cristianismo, hasta aceptar, pero cuando aceptan, ellos son bien fiel. Y a Adra, ella va a hacer un trabajo previo de la iglesia, si puedo decir. A gente va a trabajar con todo lo que es humanitario, salud y educación, en la idea de abrir portas para la iglesia ahora trabajar con evangelización. Y yo entiendo que ustedes tienen algunos proyectos sociales principales en algunas áreas. ¿Cuáles son? Y tú me estabas contando fuera de cámara que también tienen un ministerio personal independiente de usted y Jack, su marido. Cuéntanos también un poco sobre eso. Entonces, en la Adra Togo nosotros tenemos ahora tres proyectos principales, un proyecto de prevención de HIV, un otro proyecto de empoderamiento de la mujer y un proyecto de merienda escolar. Entonces, son estos grandes proyectos. Y después hay otros pequeños proyectos que vienen alimentando estos grandes proyectos. Y con Jack, ya que tenemos un ministerio personal particular de salud, entonces trabajamos con obreros bíblicos dentro de vilarejos y hacemos consultas médicas gratuitas durante el final de semana. Y eso abre portas también para los obreros ahora comenzar a trabajar con la población. Se nota que tú estás involucrada en un montón de cosas de misión. No solo en tu trabajo, pero en tu familia, incluyendo usted y Jack trabajando juntos en algo de ustedes. ¿Cuál es tu sentimiento personal, más hablando del corazón, sobre tu trabajo como misionera? ¿Cómo es que tú sientes tu vida hoy? ¿Dónde llegaste hasta ahora? Es complicado porque yo creo que siempre es muy extraño cuando me dicen que me dicen que es missionaria. Para mí es obvio, es mi vida, es mi misión. Entonces, es normal, proyectos y yo hago durante la semana y en el final de semana. Y yo pretendo continuar, espero que a gente pueda continuar con mi esposa. Estoy seguro que muchas personas se sienten inspiradas escuchando a alguien que hace un buen tiempo ya trabaja como misionero. Eso inspira a la gente. ¿Qué dirías tú, qué tips tú les darías para entrar en una vida misionera, para entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas? ¿Cuál es tu consejo para las personas? Entonces, la primera cosa es orar. Tienes que orar mucho para que Dios pueda confirmar eso en su corazón. La oración es la chave. Y no puedes solo orar, tienes que agir. Como yo dije, yo quería, entonces yo comience a mandar currículos. Yo no estaba esperando que caísse del cielo. Yo comience a procurar lugares donde yo pudiese agir. Entonces, yo aconsejo también a agir, procurar. Tienes varias oportunidades. Tienes oportunidades a corto plazo, una semana, dos semanas. Tienes oportunidades de seis meses, un año, cinco años. Tienes que intentar achar oportunidades. Y una cosa que es muy importante que yo siempre falo es idioma, inglés. Si pudieras investir en aprender inglés, aprenda. Porque eso abre muchas portas. Sí, porque no depende solo de querer, pero de prepararse. Dios también quiere que nosotros nos preparemos para un servicio mejor. En Adratogo, ¿hay algún espacio para voluntarios o algún medio donde las personas se puedan interesar y, quien sabe, entrar en contacto con ustedes? ¿Existe algún medio de entrar en contacto con ustedes? Sí, porque yo necesito. Bueno, entonces, yo trabajo con el sistema de voluntariado adventista, ¿no? Y nosotros teníamos una vaga para programas y proyectos que fue preenchida ahora mismo por un mozo que viene del Perú. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Chegou hace dos semanas. Y yo estoy necesitando de personas que tienen algún conocimiento en proyectos, conocimiento de administración, RH. Y también yo estoy procurando, y eso es un pedido especial, estoy procurando una persona que no fale francés, no fale nada de francés, pero que fale muy bien inglés, para dar aula para mi equipo. Entonces, esta es una vaga que está en abierto en el sistema. Nosotros acabamos de hablar de la importancia de prepararse, pero en este caso no hay que ni siquiera hablar el idioma. No, ahí no necesito. Yo necesito realmente alguien que va a dar aula de inglés para nosotros en Adratogo. Y mientras conversamos, van apareciendo los links de puntos de contacto, puntos de acceso, y también informaciones sobre Adratogo. Entonces, Leisa, el tiempo es corto, pero muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí en Misión 360. A ti, a Jacques. Jacques, merci. Merci beaucoup. Kevin, contigo. Hoy estamos viendo más historias de África. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Ya regresamos con más Misión 360. Y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo a través de las fotos que tú nos envías por Facebook. Vamos ahora a conocer la primera iglesia que se encuentra en Perú, Arequipa, Iglesia Dentista, Los Ángeles. Este es el país donde yo nací y es un país muy lindo, una iglesia también muy linda. José, gracias por mandarnos esta foto. Y aprovecho a mandar saludos a todas las personas que nos ven desde Perú, específicamente desde Arequipa. Ahora vamos a conocer la segunda iglesia. La segunda iglesia se encuentra en Paraíba, Brasil, Nova Palmeira, Irayuma. Gracias, Irayuma, por mandarnos esta foto también. Vamos ahora a conocer la tercera iglesia. La tercera iglesia también se encuentra en Brasil, Parabrasil, norte de Brasil. Iglesia Dentista Sacramento, Belén. Una iglesia muy bonita donde tiene el símbolo de la TV Nuevo Tiempo. Edielmo, Pastor Edielmo, muchas gracias por mandarnos esta foto. Y vamos a conocer la última iglesia que se encuentra en Europa, Iglesia Adventista en Suiza. Muchas gracias también por mandarnos esta foto. Y nosotros nos gustaría conocerte mejor y conocer tu iglesia. Así que mándanos a través de Facebook.com barra misión 360 NT. Si te gustaría conocer una iglesia adventista, entra a iglesias.adventistas.org. Y hoy hay un mensaje de Lucilia en el link misionero. Hola, mi nombre es Lucilia y soy misionero por la FM Brasil, en un país llamado Benin. El Benin hace parte de la 1040, donde hay muchas personas que aún no conocemos sobre el Evangelio y el amor de Jesús por cada una de ellas. En Benin, hay muchas personas que vivem con miedo de los espíritas ruins. Ellas no saben aún que Jesús es mucho más poderoso que todos ellos y que solo Él puede libertar del miedo y del pecado que escravidan. Yo estoy aquí porque yo acepté el llamado de Dios para mi vida. ¿Y tú? ¿Ya aceptaste el llamado? Ven, participe de esta misión. Que linda historia, Lucilia, que Dios te bendiga mucho y que tú puedas trabajar ahí para pregar el amor de Jesús a esas personas. En Jubá, Sudán del Sur, la radio es un poderoso método de comunicación. Vamos a ver cómo Salvation FM está compartiendo el Evangelio con la ciudad de Jubá. En todo el Oriente Medio y África del Norte, los parlantes son comúnmente vistos en el topo de las mezquitas. Los parlantes son usados cinco veces por día en una llamada para la oración, a veces comenzando a las 4 de la mañana. Un pastor adventista en Sudán del Sur adoptó una idea parecida para transmitir un apelo a la preparación para la segunda venida de Jesús. El pastor montó parlantes en los árboles alrededor de su casa y tocaba música y programas que luego atrayeron oyentes curiosos. A partir de esta iniciativa, la iglesia adventista adquirió una licencia de radio y ahora transmite programas en Jubá, la capital de Sudán del Sur. La estación de radio es llamada Salvation FM. Los ingeniosos creadores de esta estación ahora operan dentro de un container de transporte. Está bien decorado, pintado con el logotipo de la estación en el exterior y cubierto con un techo para evitar la lluvia. El transmisor y el estudio son alimentados por generadores de combustible, ya que la ciudad no puede distribuir energía suficiente. En esta ciudad, la Salvation FM ganó los corazones y la atención de una grande audiencia. Un ávido oyente es Thomas. Él recientemente entregó su corazón a Jesús y ahora trabaja como presentador de un programa de la radio. Thomas fue alcanzado por este mismo canal. Un día, en cuanto buscaba noticias, él paró en la Salvation FM. La música gospel estaba tocando y la música llamó la atención de Thomas. En esa época, Thomas sabía que su vida necesitaba cambiar y él comenzó a notar que sus pensamientos estaban mejorando a medida que escuchaba la Salvation FM. Enseguida, un programa especial surgió y el pastor abrió las líneas telefónicas para que las personas llamen. Thomas rápidamente llamó para el equipo del radio. Más tarde, él recibió entrenamiento para tornarse un presentador de talk show. Yo nunca viví una vida buena antes. No estoy sorprendido con eso. La vida en Sudán del Sur te lleva a esas condiciones. El título y el público de mi programa se llama La Juventud de Hoy. Al finalizar nuestro entrenamiento, me preguntaron el contenido que me gustaría de abordar en la radio. Entonces, yo escogí programas juveniles para que yo pueda amoldear sus vidas en la dirección cierta. Para nosotros, en Sudán del Sur, hay muchas personas necesitadas que desean oír la palabra de Dios. Pido que oren por nuestra juventud. Su vida es consumida con cosas seculares. Por favor, oren para que ellos conozcan al Dios vivo. El país de Sudán del Sur aún está en una situación frágil. Oremos por las personas de este país y también por los adventistas del séptimo día que viven y trabajan en esta región. Cuando era niño, siempre fue mi deseo ser un misionero en África. Y hoy quiero contarles un poquito sobre el trabajo misionero en esas sierras tan lindas. Cuando Jesús vino a este mundo, él sanó a un hombre que inmediatamente quería seguirlo. Pero Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el mundo lo que Jesús hizo por él en aquel lugar. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Jesús quiere que cada uno de nosotros, que somos sus discípulos, hagamos lo mismo desde el momento en que lo aceptamos en nuestras vidas. Él dice, quiero que vuelvas a tu casa. Dile a tu familia, dile a tus vecinos, dile a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Dile a tus amigos que están allí en tu universidad, en tu colegio. Dile a todos aquellos que se cruzan en tu camino. Pero contar qué? Tu historia, tu experiencia, la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Aquí es donde tu misión comienza, dentro de tu propio mundo. Pero, ¿por qué podemos o por qué nosotros perdemos tantas oportunidades para decirle a la gente la razón de nuestra existencia? ¿Sabes por qué? Por un mito. Y el mito es el siguiente. Creemos que la gente no está interesada en escuchar acerca de Dios o de cosas espirituales. ¿Será? Hoy en día vivimos en una nueva fase de la vida y de la humanidad. Después de tantas décadas en la búsqueda de un mundo mejor, el ser humano comienza a darse cuenta de que hay un vacío en su interior que necesita ser llenado por algo. Hoy en día vivimos en una época en que muchos buscan encontrar en el desarrollo de su dimensión espiritual la respuesta a las preguntas de la vida. Así las oportunidades para que testifiquemos sobre nuestra experiencia con Dios están a tu alrededor, por donde quiera que pases, todo el tiempo. Solo tienes que estar listo para ser parte en la misión que Dios te ha dado. Repito, las posibilidades nos rodean cada momento. Solo tenemos que ser persistentes en lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Es en la búsqueda de estas oportunidades que las instituciones de salud y educación fueron establecidas por la Iglesia Adventista en la región centro-este del continente africano, más precisamente en Ruanda. Ya escuchaste el país de Ruanda que está en el continente africano. Después del inicio de los trabajos de los primeros misioneros adventistas que ocurrió en el año 1919, la expansión de la difusión del Evangelio Eterno en ese país, poco a poco llegó al triste momento de la guerra civil que culminó en el genocidio del año 1994. Sin embargo, después de este tiempo de crisis, una vez más, las actividades misioneras se han expandido principalmente por la influencia de las instituciones médicas, educativas y de asistencia social como ADRA también. Obviamente por las iglesias allí establecidas. En el campo de la medicina, la organización adventista tiene un hospital y nueve centros médicos en todo el país, incluyendo una clínica dental. Ya el trabajo educativo es ahora sostenido por 47 escuelas primarias, 12 escuelas secundarias y una universidad. Además, a través de la colaboración y la asociación con el gobierno del país, ADRA Ruanda ha contribuido en gran medida en el cumplimiento de la misión, llegando a la gente que pasa por gran necesidad sin distinción de edad, raza, sexo o religión. Además, ADRA ha sido fundamental por centrarse en los aspectos mentales, físicos y sociales de la población local. Variados modelos fueron diseñados para llegar a la gente y sus comunidades a través de sus necesidades. Nunca te olvides, así como en Ruanda, donde tú estás, hay también miles de diferentes maneras para compartir tu fe con aquellos que están a tu alrededor, personas que viven en tu mundo, donde tú también puedes ayudar. Dios nos creó y todavía estamos en este mundo para cumplir su misión. La Biblia en el libro de Segunda de Pedro, versículo capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino, dice allí, que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué te parece? Tal vez tú no vayas al África, pero todo esto que hemos hablado nos enseña de que en todo lugar hay personas que necesitan de ayuda, personas carentes de amor, carentes de ayuda, de comida, tal vez carentes de palabras de aprecio. Tú puedes ser la voz de Dios y para este tiempo Dios te ha llamado. Piensa en eso. Dios te bendiga en la misión que te ha dado en el lugar donde estás. Amén. Gracias, pastores, por el mensaje que nos ayuda y nos motiva a poder predicar el Evangelio. Y ahora, en estos momentos, vas a ver lo destacado, lo mejor de la próxima semana. En la próxima semana, un viaje donde dos continentes se encuentran, la región euroasiática del mundo, las diversas facetas de la misión en Rusia y también la historia de Iván, que con 64 años sigue activo en la misión y trabaja en un lugar sin presencia adventista en Moldova. Y claro, más noticias y novedades. Es el próximo viernes por la noche. Y así el programa de hoy llegó a su fin. Así que tú sabes que puedes entrar en contacto con nosotros. Nosotros vamos a publicar fotos, videos en el Instagram y en el Facebook. Comenta esas fotos y esos videos. Queremos conocerte mejor y queremos conocer la misión que tú realizas en tu ciudad, en tu país. Dios te bendiga. Fue un placer estar contigo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!